Ay, ¿qué creen? No, es que ayer que venimos al CICS, ay no, no puede ser, fuimos a comer y como no nos alcanzaba el dinero de la cuenta, nos salimos sin pagar. Sí, entonces pues, no sé, como que toda la noche lo pensamos y dijimos, no, eso no estuvo bien porque pues, pobre de la que tuvo que haberlo pagado, entonces decidimos volver hoy y pues al regresar, ella, Angélica, tiene pase anual, pero yo no, entonces le dijimos a los de seguridad que qué hacíamos y pues decidieron dejarme pasar con un sello, que casi ya no se ve, pero nos dijeron que buscáramos a la mesera, el caso es que fuimos al restaurante y vimos a la mesera, bueno, de hecho no, en la mañana regresamos, pero nos dijeron que llegaba hasta la tarde, entonces aprovechamos eso para quedarnos, o sea, es el segundo día que estamos aquí, entonces la vimos en la tarde y ya le pagamos su cuenta y no se enojó ni nada, o sea, sí, súper buena onda. Sí, entonces pues aprovechamos el día y estamos aquí en CICS, otra vez. Sí, ya estamos más tranquilas por la buena obra que hicimos, sí. De caridad, sí, y por eso estamos aquí y, pero, o sea, sigue habiendo un buen de gente porque desde ayer hay un buen de gente y no nos podemos subir a nada. Bueno, sí, a pocos juegos y ayer de hecho grabé un video de corneto porque con el dinero que teníamos, de que nos salimos así sin pagar, me compré un corneto y lo venía comiendo, de hecho es el nuevo, del de Love, y me lo venía comiendo por aquí y grabé un video que lo van a subir a la página de corneto y ya estamos en la camioneta de corneto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, y creo que has estado. Ok. Ok. Sí.